Oye, ¿usted es seguro que esta cuestión no traía un tenedor? ¿Entro de las bolsas no trae tenedor? Porque, ¿sabes qué? No, estas cuestiones no pinchan. Parece comida malabarista la cuestión. Mira, se hace así. ¿Cómo es? Este palito se queda quieto. Ya. Y este otro se mueve. Así como una piraña. Oye, yo pensé que iba a estar tu polola acá hasta ahora. ¿Tan tarde? No, no, yo creo que ya está en su casa ella. Bien raro nuestro pololeo. Sí, pues. Que eso pasa cuando uno está con la persona equivocada, ¿me entendí? ¿Ah, sí? ¿Cuál es la persona correcta? Bueno, la que uno quiere, pues. La que uno le gusta, Martina. Mira, sé que yo tengo el mate muy revuelto y no quiero seguir engañándome. Yo, Martina... Yo a vos te quiero. Yo te quiero a ti nomás. Quiero estar contigo. Con nadie más. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah. Yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo te quiero a ti, solo a ti. Como nadie más te quiere y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír. Eres para mí, yo pa' ti. El destino me lo ha dicho y la luna está detestivo. Y yo tengo tu amor. Como tú, una y dos, como tú, una y dos, sin amor, yo pongo a te los ojos de Dios. Como yo, como yo, nadie te quiere, solo yo, solo yo, nadie me ha jugo por ti, este, como tú, una y dos, como tú, una y dos, sin amor, yo pongo a te los ojos de Dios. No, para, no, no, pues paremos con esta cuestión, o sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esta, Freddy? Pero en esta, ¿qué? Pues Martina, si ya dijimos que no íbamos a dar un tiempo para cachar si esta volada, en serio, o era un juego nomás, pues yo ya me di cuenta, en serio. Pero tú estás ahí con la Claudia, tú ya elegiste, la elegiste a ella, ¿te acordás yo, no? Sí, pero yo elegí a la Claudia, porque es de mi mundo nomás, pues si yo te quiero a ti. ¿Ah? ¿Y qué quería entonces? ¿Tener dos minas? No, polvíalo, o sea, yo no voy a estar con un gallo que tiene dos minas, yo no soy así, ¿cachai? No. Bueno, yo tampoco voy a estar con una mina que tenga otro pololo. Pero yo ya te dije que yo estoy dispuesta a terminar con el Nico por ti. Bueno, yo también estoy dispuesta a terminar con la Claudia por ti. Ah, entonces hagámoslo, estemos juntos, juntos, digamos la verdad. Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah, yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. Si acaso uno no se puede dar un baño, tranquila, cloro, los perlas comiendo, y uno que se joda. Sonia, contrólese. Yo no sé qué le pasa. Sonia, pa' acá, Sonia, pa' allá. Corten el deseo, pues si uno se cansa, está bien. Yo la verdad es que me tengo que retirar. Ah, tú te sentá, ya hizo, que estoy hablando yo, pues. Déjeme hablar un poquito, si usted se escapa con la cháchara. Sonia, basta. Oye, lo único que quiero, lo único que quiero es un momento tranquila. Es mucho pedir, me lo merezco. ¿Es cierto, mi hija? Sonia, 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 se le está corriendo la teca. Ay, tante escándalo. Mira, a esta se le revienta una pechuga y no le dicen nada. Yo me meto a Sonia y hoy la manzana. ¿Con qué permiso? ¿Una pechuga? Bueno, yo la verdad es que me tengo que retirar. No, no, Raimundo, no te vayas todavía, hombre. Disculpate vos, Chorno. No, no te vayáis todavía, Raimundo, y vos. No te vayas a servir este postrecito. No te olviste loca, mamá, por favor. No, no te preocupes. Yo me tengo que despertar temprana mañana, así que me acompaña a la puerta. Sí, mamá, te acompaño. ¿Qué significa esto, Sonia? ¿Qué? ¿Qué? ¿A ver qué? Sí. ¿Ah? ¿Y ese ruido? El agua viene despacio. ¡Venga! ¡Que tu pena es tu culparito! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Uy, Chorno! ¿Dónde está esto? ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Pero, ¿qué significa esto? No, esta vieja está enferma la cabeza. Yo ya lo había dicho, gorda. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ya la ha fonteado por aquí? Voy a manejar. Contesta, por favor. ¡No son de vos! Pobrecito, seguro que se arrancó pa' la calle con el frío que hace. ¡Ah, sí, pues le va a ser tan malita en el servito que está! ¡Mucha, qué triste la vida! ¡Maldito! ¡Ay, te juro que yo ya, la Sonia, yo ya le he advertido dos veces! ¡Dos veces se ha faltado el neurólogo! O sea, habría que mandarle directo al psiquiatra. Estaba como loca, yo nunca la había visto así. Raymundo, que se fue tan enojado, quedamos tan mal. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya se nos va a ocurrir algo, gorda. En todo caso, el vínculo con la Julieta ya está listo. Sí, tienes razón. Y tú, oye, ¿por qué andabas como tan distante de no te comoles distantes? Gorda, hay una cosa que tengo que decirle. Ay, no, qué miedo, cada vez que me dicen, gorda, hay una cosa que tengo que decirle, me da terror. ¿Qué pasó? O sea, es algo muy insólito. Tengo un hermano. ¿Un hermano? Sí, o sea, un medio hermano. Y no tengo idea de dónde está. Oiga, mami, está braga la cuestión ahí afuera. Oye, yo creo que va a llegar la ayuda. Oye, es que nadie quiere que le bote en el barrio. Si está bien, que reclame. Oye, papi, ¿y si tú firmaste ese contrato de compraventa? ¿Dónde voy a vivir yo si la casa se vende? Con nosotros, pues, mijito, ¿con qué más? En nuestra casa, en nuestro barrio, en lo más bonito, ¿me entiendes? ¿Más polento? No, no es muy bacán. ¿Sabés, César? ¿Querés que te diga una cuestión? No encuentro nada que ver lo que estáis haciendo, ¿ah? No te podés disponer en contra del movimiento, po. Eso no se hace. A ver, Claudio, tiene el tema de disculpar. Pero nosotros ya lo conversamos con la mamá. A mí lo que me importa es la familia y nada más. La unión, eso es. Cuidado con la oficina, cuidado, cuidado, tranquilidad, una piedra, una piedra, una piedra, tranquilidad. Cuidado, 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 cuidado. ¿Dónde? Venía con un papel, mami, pero... Ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Cuidado, 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 abajo, abajo. Oye, habla, oye, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Ya qué dice? César vendió. César, entiende, el mar, el vos, el rey. Pero, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, yo fui donde el psiquiatra para hacerme una regresión. O sea, guarda, yo no había querido decirle nada a usted, pero con esto del asalto quedó un poquito traumado. Bueno, el asunto es que estaba en la regresión, en la terapia y apareció un amiguito de cuando yo tenía como seis años. Era un cabrón chico que jugaba conmigo en el fondo de mi papá. ¿Y eso no lo convierte en tu medio hermano? No, no, por supuesto que no, pero yo quedé tan intrigado que vine a preguntarle a la Sonia si se acordaba de ese niñito que jugaba conmigo en el campo de mi papá. Y efectivamente el personaje existe. Bueno, y le decían cachito. Y era hijo de una nana que teníamos en esa época que se llamaba Maruja y de mi papá. ¿Y? Pero no me diga siempre y, porque parece que no se interesará en lo que le estoy contando y para mí es muy importante, pues, gorda. Ya, y. O sea, pero, perdón, que, que, que... Un cuento corto, el asunto es que la Sonia que conoce toda la historia me dijo que un día mi mamá, en un arranque de celo, echó a la Maruja con su guacho y lo echó del fondo. Bueno, toda la razón. ¿Cómo toda la razón? Pero claro, por favor. Esa tu mamá tiene que haber sufrido toda su vida, igual que yo. O sea, el que esté libre de culpa es que lanza la primera piedra. Bueno, ya. 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 Entonces la Maruja se acostaba con tu papá. Sí. Todo el mundo sabía que, 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 que el cachito era hijo de mi papá. O sea, medio hermano mío. Bueno, pero, o sea, no me jamien, era bien lacho, ¿ah? Sí, por favor, era bien lacho. O sea, tú a lo mejor tienes, no sé, miles de cientos de millones de medios hermanos repartidos por el mundo. Pero si, oye, don Benja era una bestia, no dejaba oveja parar. O sea, no hable mal de mi papá. ¿Qué? Porque yo soy todo lo que soy gracias a él. Sí, claro que sí, de tal palo hasta las tías. En fin, eso era lo que tenía que contarle. Ahora si quiere, apagamos la luz y total entrustillo, no pasa nada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cachito. ¿Qué será de cachito? ¿Viste, viejo? La venza en barrita que estáis dejando, ahora todos los vecinos no odian. ¿Viste? Ya, pero si son dos locos nomás, pues yo oye, cortalado. ¿Tos locos? Con todos esos gritos parece que fuese toda la pola, vos viejo. Todo el barrio, todo el barrio. Ya, pero es que ahí tengo que ver yo con ellos, una carta todos locos, compadre. Además que yo hago lo que quiero con mi casa, así que la vendo si quiero, la regalo por último. Bueno, será tu casa la que estáis vendiendo, pero esta es la que están destruyendo vos, César. ¿Qué más me aburrí, voy a hablar yo con todos los demás? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me voy a salir solita! ¿Me escucharon? ¡El marzo no se vete! A ver, ¿qué le pasa aquí a donde quiere? Me prelima con el caesabota, no contigo, ruso, tijino. ¿Y por qué no te he quitado una truca de mierda, pelado? ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! ¡Aquí no hay nadie! Te voy a sacar la puerta, ¿me escuchaste? Era peligroso salir. Andate, 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 andate. Permiso, mami. César Parra. Mañana mismo me anula y se compromete. ¿Me escuchaste? Sí, mi amor. ¿Me escuchaste? No, 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 no. Casito. Manajuda. Casito. Manajuda. Permiso, Nico, ¿puedo pasar? Obvio, pasa. Mira, te traje un pastelito hecho por mis propias manos. Gracias. Ya, y un juguito. ¿Te acordás que había una conversación pendiente entre nosotros dos? Sí, sí. Ya, bueno, yo quiero empezar por... Bueno, por pedirte disculpas por el charchazo que te mandé ayer. En realidad, yo no... No, 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 no. Yo me fui, yo me fui la volada. A mí no me gusta la violencia. Mira, mira, yo te dije cosas súper pesadas, ¿ya? Me desubiqué, dije cosas ordinarias. Yo no debería haber dicho que mi papá venía acá a... A chulear, a chulear, hijita. Eso sí. Como si yo fuera la magíster de las chulas, ¿po? Perdón, mira, tú sabés que yo no pienso eso, ¿ya? Sí, sí. Pero sí pienso que mi papá es un fresco. Ya, ¿po? Y eso lo tenés que hablar con él. No tenés por qué hablar conmigo. ¿Qué culpa tengo yo? No, ninguna, pero... A ver, mira, Elo. Tú me dijiste que no querías hablar de tus sentimientos conmigo, ¿verdad? Sí. Si vamos a conversar, hágámoslo bien, ¿ok? No me tratés como un cabrón chico mimado. ¿Te digas? Bueno, ya, oh, ya, ya. Sí, está bien, perdón, te encuentro la razón. Ya, ya. Ya. Mira, ya, pues, entonces dime. ¿Qué te está pasando a ti con mi viejo? ¿Tú estás enamorada de él? Sí, Nico. Sí, estoy enamorada. Ay, menos mal que está aquí. Pensé que se lo habían comido los perros. ¿Dónde se había metido, por Dios? Tú, 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 tú. ¿Qué fontearme? Yo te he dado yo arriba. Te pido mi culpa, por Dios, por todo lo que pasó. Parece que a mí no me viene nada bien esto de empinar el cojo. Oiga, por Dios, deje la mansa embarcada. Por Dios, le quiero mi culpa. No, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, con la caña. ¿Sabes qué es lo que es la caña? ¿Qué? Es como la cola del diablo. No, chicote, la conciencia. Ay, no me digas nada. Pero mal que usted está aquí sano y salvo. ¿Cómo que está? Más o menos, no vas a dar. Ay, no, bueno, perdón. Lo que quise decir es que pensé que lo había perdido para siempre. No, Juan Carlito. Déjeme que lo cuide. Déjeme que lo cuide. Porque no se quiera a dormir con la mañana. Sí. No puedo, no puedo, no puedo. Pero aquí, ¿prefiero la frialdad del cementerio? A una cama calientita, no sea de eso, papá. Bueno, 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 ya, pero ya, ya. Ya, vamos, palito. Ah, no, 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 si no lo estoy empujando. Oye, ahora ya uno da una cosita para comer, una empanadita. Sí, claro, porque quiere una postrecita también. ¿Eh? Para ir a morir 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 a morir? Ay, pero cómo te enamoráis de mi papá, Elo. Pero pucha, Nico, ¿qué querés que le haga? ¿Tú querés que fue a propósito la cuestión? Nada, fue un sentimiento que de repente así se empezó como a albergar dentro de mí y yo no lo pude manejar y me superó. De repente me pasa que yo, que yo veo a tu papá y como que me derrito entera, como que siento que me pasan tantas cosas. Lo quedo mirando y es como, lo encuentro como tan maronil, como, no sé, como tan seductor, como que, ay, no sé, como que es tan encachada por las recolas del mundo. Pero no es por su plata, no es por su plata, te juro que no es por la plata que él tiene ni por su propiedad ni el poder ni nada de eso. Elo, 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 tranquila, tranquila. Si yo te entiendo, te conozco lo suficiente como vas a ver que eso a ti no te importa. Sí. Sí, pero igual me complica que esté enamorada de mi papá. No, pero no te compliquís. Mira, ¿sabís qué? Yo no me voy a meter en ese matrimonio. No, porque yo sé que tu papá está perfectamente casado, tiene su mujer, tiene su hijo y yo esa cuestión yo la respeto mucho. Así que no te preocupes. Ya, pero el problema es que él no lo respeta. Bueno, pero si él quiere andar dando vueltas y aleteando por aquí, por acá, eso es problema de él. Pero yo, o sea, yo no lo voy a pescar. A ver, Elo, mira, tú no conoces a mi papá. A mi papá cuando algo se le mete en la cabeza a nadie, pero es que nadie se lo saca. Y él no va a dejar de perseguir hasta conseguir lo que quiere. O sea, si de verdad le interesa ahí. Mira, si a tu papá se le mete esta cuestión aquí entre ceja y ceja, y lo único que quiere es venir a chulear para acá, te digo al tiro, que yo no lo voy a dar la pasada. No, no, tú sabés que yo no pienso eso, perdón, te... No, sí sé, sí sé que tú no lo pensás. Pero yo sé que él sí lo piensa. Ay, Elo, chuta, qué difícil estar en tus zapatos. De ser súper gay, estar enamorada de alguien que piense eso de ti. Se trata así. Pero yo entiendo que es otro mundo. Es un mundo tan lejano nuestro. Mira, yo veo que tu papá está por ahí arriba, sentado en su trono, mirando desde la altura para allá para abajo. A todos sus súbditos, ¿cachai? Ahí está todo su séquito. Y él cree que puede hacer y deshacer a su antojo, a su soberano antojo. Incluso que se puede tomar la atribución de venir y botar todas las casas de todo el barrio, si quieres. ¿Sabés qué más? Cortémonos a hablarle, cera, ya. Cómete ese pastelito que te lo hice con tanto cariño. Ya. Gracias. Ya, chau. Elo. ¿Qué? Oye, te quedó súper rico esto. ¿De verdad? Sí, ¿sabés qué? Nunca en mi vida mi mamá me había cocinado algo. Bueno, mi papá menos. ¿En serio? Bueno, a mí tampoco nunca me había pasado con uno de mis hijos lo que me pasa contigo, porque me encanta conversar contigo, Nico. Te juro, yo nunca había tenido una conversación así con ninguno de mis hijos. ¿Ni con el Freddy? No, con el Freddy tampoco. Lo que pasa es que el Freddy es como más cuadrado, más confrontacional, es como más llevado a su idea, así como que siempre anda poniendo a la gente en telejuicio. Y tú no, ¿y tú no eres así? Te fuiste y me dejaste solito, como marquito en el mar. Da gusto verlo comer, es increíble. Es el cuerpo que se acostumbra antes de morir, pues se está preparando, ¿me entiendes? Ay, yo no, no creo que sea eso. Lo que pasa es que usted es un hombre de principios, lleno, lleno de valores, de virtudes. Usted tiene templado el espíritu, ¿me entiendes? Yo creo que ese es su secreto. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque yo no sé si se dio cuenta, pero anoche, cuando dormimos juntitos, yo estaba piuchita. Y usted no me tocó ni un perro. Ay, mamita, es pura disciplina mental. Soñita, mi mamita me enseñó a mí. ¿Su mamita? Ay, cuénteme de ella, por favor, de sus principios, cuénteme. Yo le voy a decir una cuestión, ¿sabes por qué nosotros dos nos llamamos tan bien, Soñita? Dígamelo. Quiero escucharlo de esa boquita sabia, coquitura. ¿Por qué? ¿Por qué? Teníamos historias parecidas, los dos, pero sus mamitas y mi mamita eran empleadas domésticas, abusadas por los patrones, las dos. El juche, en el caso de mí, el juche que abusó de mi mamita nunca nada más sin saber de mí. Sabía, sabía, por Dios que sabía, que algo profundo nos unía a nosotros dos. Síganme contando, por favor, siga. A mi mamita y a mí nos echaron cagando a la casa cuando yo tenía seis años, nomás a la calle, así porque la señora el juche se enteró todo el cabrón, así, se enojó, no sé qué, nos amenazó, nos echaron nomás a un chapecón. Esa historia más conocida. ¿Cómo no era para decir conocida a un sonido así de hecho de país? ¿Sabes qué? Terminemos con esta cuestión porque es una historia muy tristona, se me deprime, la mañana tan temprano. Oye, Sonia. ¿Qué? ¿Y usted? ¿Qué está haciendo aquí tan temprano? Tengo malas noticias. ¿Qué pasó ahora? El proyecto Cotapos Vale es inviable en Cerro Navia. Vamos a tener que sacarlo de ahí. Contésteme, pues. Lo que pasa es que yo vine por si había alguna peguita porque como me queda poco tiempo ya de vida y tengo que financiar mi propio entierro y la lápiz y todo. Mira, señora Virginia, Juan Carlos y yo somos personas adultas con valores sólidos. Además, compartimos algo lindo que nos une. Queríamos decirle que Juan Carlos y yo somos novios. Ah, no, sí. Pero, a ver, ¿cómo usted durmió aquí? No, 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 no. ¿Cómo se le ocurrió? No, pero como dormir aquí cuando no se me ha pensado. Y vi que yo venía a buscar peguitos también a eso, precisamente para pedirle permiso, para venir a ver a la Soñita aquí yo en la casa con todo respeto. Ah, no, o sea, me lo mía, o sea, encantada. Lo que pasa es que no sé, pues, soñito. Sonia, o sea, tú después del escándalo que te mandaste anoche, ¿me entiendes? Yo no te debería premiar por nada, no sé, porque realmente lo que hiciste, Sonia, fue vergonzoso. Realmente yo estoy súper preocupada por ti y quiero hablar contigo todo seriamente. Sí, pero sí, tiene razón. Le pido mil disculpas. No, es que me tiene muy preocupada, Sonia. Tú no estás viendo. Yo te voy a tener que retirar ahora. Venga por aquí, venga por aquí. Venga conmigo, yo lo acompaño por esta puerta, venga. Quiero que me diga, realmente, ¿qué pretende usted con la Sonia? ¿Estás celosa, mi guiní? No, no. Por dos puntos. Primero, porque usted se va a morir. Y segundo, porque la Sonita no está bien de la cabeza. Ella se inventa cuentos, ¿me entiendes? De hecho, anoche hizo un escándalo de proporciones aquí. ¿Te has pifido el mate? Sí, de hecho lo estamos llevando al neurólogo. Por ejemplo, toda esa cosa que ella tiene con el cristianismo y eso es nuevo. Sí, porque antes la Sonita era una persona que tenía el chiste cochino y la flor de labio. Claro, y ahora anda hablando con una monja. ¿Se lo escucha ahora? Yo ahora me desayuno con eso, Vicky, Vicky. Lo voy a pensar. Sí, pues para que usted vea. ¿No se puede confiar a la Sonita ahora? Sí, no, sí que lo va a tener bien en cuenta. Oiga, Juan Carlos, dígame. ¿Por qué usted está de novio con la Sonia si la Sonia es una mujer tan vieja? Podría ser su mamá. Es que... Vicky, Vicky, me da tremendo filo. Es que quería tener que inventar algo para estar cerca suyo. ¿Cómo? Eso, pues lo que yo yo. Todo lo que hago lo hago para estar cerca suyo. Y no le voy a decir ninguna palabra a la Sonita porque yo no quiero quebrarle el corazón. No. Oiga, Juan Carlos. Sí, Vicky, Vicky. ¿Usted realmente es bien fresco? ¿Por qué? ¿Usted realmente, por favor? Sí, sintiendo algo por mí. ¿Algo? Sí. Todo. Todo, todo, todo. Sobre todo lo que quedó pendiente es la limosina. Oiga, Vicky, Vicky, ¿y idea mía o tiene disparejo los meloncitos? Es idea suya. Explícame por qué. Bueno, demasiadas trabas burocráticas. Mucho con los estudios de impacto ambiental. Una movilización de los vecinos que empieza a tomar fuerza y... Lo que son las movilizaciones hoy en día. Conclusión, el proyecto sale el doble de caro a hacerlo aquí en Santiago. Y ya no es negocio para el holding. A ver, ¿y tú como gerente general del proyecto? Con una alta participación en las utilidades. ¿Qué propones? Bueno, sacarlo de Santiago, llevarlo a regiones. Al sur probablemente. Ya encargué un par de estudios que debieran estar listos en estos días. Excelente. ¿Cómo excelente? Excelente, me parece perfecto. Estoy de acuerdo en todo lo que piensas. Esperaba ser testigo de uno de tus típicos arranques de ira. No, eso es otra cosa, ¿no? Dime dónde lo instalamos y yo te hago el cheque. Mira, yo no te quería dejar en vergüenza, pero lo que yo quería hacer contigo era echarte. ¿Echarme? Sí. Ay, señora, sí sé que cometí un error. No debí haber mezclado mi caña con champaña. ¿Pero por qué toma? Si tú sabes que tú no puedes tomar. Además que te portaste como una loca, mal hablada, mal educada. Estás absolutamente descontrolada. Ay, lo peor de todo es que dejaste llorando a la Julieta. Ay, mi niña, voy a hablar con ella. Estoy tan arrepentida, señora. Tú eres tonta. Sí, señora, soy tonta. Sí, eres tonta porque no vas al neurólogo. Por eso estás así. Y la próxima vez, ¿sabes lo que voy a tener que hacer contigo? Tú voy a tener que internar. Ay, claro, es que yo no puedo tener pues una gente en mi casa que me insulte a mis invitados, entiéndeme. Nunca va, se lo prometo, se lo juro, nunca va y le juro que voy a ir al neurólogo. Y otra cosa que me preocupa es que tú estés de novia. ¿Ustedes se intimaron? ¿Pasó algo? No, señora, eres un hombre de principio. No me tocó ni un feo. Bueno. Pero él se va a morir. Y tú vas a quedar viuda. Sí, señora. Y estoy dispuesta a ser la viuda de un santo. Pero si no es un santo, está enfermo. Llama al neurólogo mejor, llámalo hoy día mismo. Sí, señora, sin falta, gracias. Gracias, señora, gracias, gracias. Ay, menos mal que no me he hecho. Ya, Claudita, estos tres, no, estos cuatro. ¡Ey! ¡Con ningún bolazo! ¿Qué pasa, tía? ¿Cómo es, Ayla? ¿Qué onda, hermano? ¿Está hipotado la cultura? Ay, qué pasa. Sí, con la manzamina. Qué terrible bombón, hermano. A ver, a ver, ¿quieren un libro, mi, Ana, eso? Sí, pues sí, sí, ¿quieren un libro que hay caleta de varidad? Ya sabes. Ya, a ver, ¿tení hijos ladrón? No, o me muere de una pulga. O me muere de una queixa, por mano, ¿ah? O tú misma, vos. ¿Te puedo llevar, Tabú, mi hijita rica? Ah, sí, claro, pues vos, ¿y cuántos más? A ver, yo los choritos me los como con limón, ¿escuchaste? Ay, compadre, relajado, mira. Eh, tenemos hijos ladrón de Manuel Rojas por allá, te acompaño a buscarlo, güey. Ya, por loco, pero espérate, primero sacamos una aguita. ¿Cuántas monedas hay en libros en esta cuestión? Hola. ¿Y tú, flaquita rica, qué andas haciendo por acá, ah? Vine a verte, porque hoy día voy a ir a hablar con el Nico, estoy un poquito nerviosita. Chú, dímelo a mí, yo también tengo como la cuchara en la mano por hablar con la Claudia, ahora voy a aprovechar que está de turno en la biblioteca. Entonces está con el Nico, pues, escuchá, júramelo, 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 Freddy, que el Nico no te va a escuchar. Tranquila, tranquila, si no me va a escuchar, yo me voy a ir a hablar con la Claudia de otro lado. Oye, ¿y tú estáis seguro que no te vaya a arrepentir? ¿Seguro? Pues sí, estoy seguro. Ahora igual la verdad me da un poco de pena por la Claudia, porque vos sabéis que ella no se lo merece. Pero estoy seguro, seguro. Ya, bacán. Ya, pues, suerte entonces. Ahí nos vemos. Oye, para, para, para. ¿Y no me vayas con un besito? Ajá. Chao. Chao. ¿De qué hablar? ¿Y por qué no contáis la dura? Fuiste tú, ¿cierto? Por eso andáis dando el trifollá, con platito en el bolsillo, comprande de ropita. Estás saliendo con el cotapo. ¿Qué le diste a cambio para que sacara el proyecto del barrio? Ahí está en la bazar. Y la lunata de testigo, ¿qué tal entre paradigmas? Resulta que anoche invité a cenar a mi casa a Raimundo con colega y un chance. Y hace mucho tiempo que no se veían con la Julieta. Fue un flechazo a primera vista. Julieta dijo que le cargaba ese guaso con olor a tocino. Eso dijo. Bueno, resulta, viejo, que ya no es guaso, ni tampoco huele a tocino. Y a Julieta le encanta. Julieta, así que estoy seguro que de aquí a un par de días tenemos a esos dos pichoncitos comprometidos. ¿Y esa se la regaló un pinche? ¿Se va a demorar mucho la Julieta? No, ya va a bajar. Se está arreglando. Hola, cabrón chico. Permiso. ¿Tú qué estás haciendo acá? Viene a buscarle a la Julietita, no más para invitarla a salir un rato. ¿Vos cachai? ¡Ja! 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 ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¿Qué te pasó? ¡No, mamá! 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 Oye, oye, para, para, para. ¡Aterriza! ¡Bájate el avión! Están los cabros afuera para cachar. Ay, es que no me aguanté. ¿Pero, ¿sabes qué? Esta cuestión se está poniendo demasiado que viene tal pago el ranger. O sea, que este no es el momento para terminar. La dura, la firme, la de hueso, la de mármol. Un súper mal momento. ¿Un súper mal momento para qué? Ay, Martina, tú sabes que a mí no me gusta mentir, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y? Ya, tengo que ser honesto contigo. ¿Ya? Me gusta la Claudia. Y es que me gustó la duda de mi amor. Me siento como...